Bueno, buenos días, buenas tardes, tengo la hora de estar viendo este video Bueno, estamos aquí esperando a los alumnos de la tercera y segunda área para iniciar tutoría A ver, vamos a ver Acá yo que es el primero Cayupe, buenos días Cayupe, vaya entrando a tutoría Hay un foro de preguntas ahí Cayupe Buenas tardes Buenas tardes, a ver, hay unas preguntas en el foro Vayan entrando, chicos Vayan entrando al foro de tutoría Ahí tienes preguntas ahí A ver, vaya entrando Vayan entrando, chicos Al foro de tutoría Valgo Valgo A ver Falcón vaya entrando al foro de tutoría Ahí hay preguntas Falcón Para que responda Vayan entrando chicos Minuto 2.5 Ya a ver, parece que nadie más va a venir wow podría ser el día en que se basa el récord de faltas en tercera y secundaria esto es bueno, el máximo récord ah, ¿verdad? ah, no, 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 si vamos a ver difícil ya no lo voy a decir, bueno, pero bueno bueno, minuto 3 con 40 seguimos esperando a los alumnos hay esperanzas y la hay siempre hay esperanzas seguimos esperando a los alumnos si, ingresarán, no ingresarán ¿qué pasará? no se sabe agency, digamos, no ingresarán bueno, se sabe yeah, loiyorum ởí, no algo oye el lo 1 minuto 5 y ya vamos a compartir la pantalla Bueno, vamos a ir agrandando de esta parte Temos aquí 10 preguntas La primera pregunta nos dice aquí ¿Cómo defiendes el siguiente término? Habilidades sociales, ¿no? Bueno, voy a mover esto para que no me absorbe Vamos a hacer acá, vamos a abrir esto La segunda pregunta nos dice ¿Cómo, como persona crees que tienes habilidades sociales? Si, no, ¿por qué? Ahí lo vamos a abrir, a ver cómo son los chicos Y por último tenemos acá ¿Por qué crees tú que son importantes las habilidades sociales? Yo voy a ver más por esto, ¿no? Vamos a ir actualizando Ya, a ver Bueno, tenemos un alumno nada más ¿Qué pasó con Cayupe? ¿Qué pasó con este falcón? Es como si no estuviera No Es como si no estuviera Bueno Ahí lo hay más A ver Bueno, vamos a actualizar una vez más Siguiendo fe Esperanza Seguramente está buscando Wikipedia Seguramente Capacidades para comunicarse E interactuar con los demás, ¿no? Eso son las habilidades En sí No necesita buscar en Wikipedia O de más, ¿no? Solamente analizar los términos que te queden ahí ¿No? Habilidades sociales Tú sabes que es habilidad ¿No? Destreza Y social ya De comunicación Por eso Luego tenemos aquí Como persona ¿Crees que tienes habilidades sociales? Si no ¿Por qué vamos a actualizar? A ver Actualizamos Esperemos que acá no solamente Wow No hay nadie acá Los chicos Estamos buscando Mucho Wikipedia No sé Ah, como que Eh Y luego ¿Por qué crees tú Que son importantes las habilidades sociales? Ah, ya no O sea O sea No me respondes que son Pero sí me respondes importante, ¿no? CayoPete nos permite hablar Si no, Valera Nos permite expresarnos De manera correcta Con los demás No lo sé CayoPete no me responde Lo más fácil Pero los demás no A ver Nada, igual Tiene que buscar en Wikipedia Wow Bueno Yo puedo hacer El salón Ya está A ver Eh Interacciones Entre las personas Bueno Chicos, 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 chicos Bueno pues Vamos a A pasar al tema Ya Voy a minimizar esto Y voy a Vamos a A ver Así El tema Es corto Ah No No es muy largo Esperate ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? ¿Cómo es esto? No No lo quieren guardar Ya Vamos a Aquí Rápidamente Vamos a Tutoría Joder A 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 Seguimos aquí Abilidades Sociales ¿No? A A A A A A A Lo dice aquí Definición ¿Qué son las habilidades sociales? Son conjuntos de comportamientos Entonces dice habilidades Conjuntos de comportamientos ¿Pero qué comportamientos? Dice, son conjuntos de comportamientos Ante la exigencia De diversas situaciones Estas situaciones pueden ser De la vida La vida real Situaciones de inteligencia Estresa O Con gracia Son las situaciones Ahora lo dice acá ¿Cómo ¿Cómo se emplean Las habilidades sociales? Las habilidades sociales Se emplean Al iniciar la conversación Y también Al terminar Estás conversando Al preguntar Al hacer preguntas Cuando estás conversando A veces no se preguntan Así como yo les hago preguntas ¿No? Pero ustedes calladitos Pero igual Cuando ustedes conversan A veces no se preguntan Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué tal una pregunta? Al fomentar El juego Participativo ¿No? O sea Cuando tú preguntas Algo ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? ¿No? ¿Y qué tal tu vecina? ¿No? ¿O qué tal la tarea? ¿No? Tú estás ahí Iniciando la conversación Haciendo una pregunta Y fomentando El juego Participativo ¿No? A través de la pregunta Tú le pides Al chico Que participe ¿No? Al saber Convencer No hace tu conversación Tú Le 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 Pones un tema De conversación ¿No? Y te hagan De convencer A tu amigo Sobre Algunos puntos ¿No? Como el ejemplo ¿Por qué llueve Todos los viernes? ¿No? Tú estás convencer A tu amigo ¿Por qué llueve? ¿No? ¿Por qué la política Está tan mal? ¿No? ¿O por qué Los datos negros Traen mala suerte Por así decirlo ¿No? Ya está de convencer ¿No? Al no tener Conductas inadecuadas ¿No? Durante una conversación Tienes que ser Lo más Lo más tratable posible ¿No? Tratando de llevarte Bien con los demás Luego A Practicar Valores Y buenos Y buenos Morales ¿No? Eso también Este Tienes que practicar Los valores Y los buenos Morales Durante Este El La conversación ¿Ya? No practicas Los buenos Morales ¿Quién va a querer Conversar contigo? Pues nadie Nadie va a querer Conversar contigo Entonces tienes Tienes que Practicarlo ¿Ya? Si no Bueno Basta la O sea O sea Tienes que practicar Los valores Luego tenemos aquí Tipos Tipos de habilidades sociales ¿No? La empatía Es la habilidad Fundamental Es la habilidad Fundamental Nos dice Esta habilidad Donde se La persona Tiene que ponerse En el lugar Del otro ¿No? ¿Cómo? En el lugar Del otro Me refiero a que Lo entienda Pues lo comprenda ¿Ya? La habilidad Del otro Para una Comunicación Empática Sea que De igualdad De condiciones Entendimiento ¿No? Favorece La autoestima De la persona Este tipo De habilidad Social Empatía Favorece La autoestima Manejo El trato Con los demás Soluciona Conflictos Y expresa Lo que Piensas Y sientes ¿No? Tu sentimiento Lo expresas A través De este tipo De habilidad Social ¿No? Luego tenemos La siguiente Tipo Ser uno Mismo ¿No? Ser uno Mismo Comunicar Y aceptar La información De otros ¿No? Tienes que Aprender a Comunicar Y aceptar También la información Que otros Se pueden dar ¿No? Ser genuino ¿No? Siempre Tienes que ser Honesto Contigo mismo Comportarte Como siempre Te comportas No actuar ¿No? Ahorita Ustedes Por ejemplo Son tímidos ¿No? Ya Entonces Cuando vuelvan Las clases ¿No? Pone que yo Los vea Conversando A ver ¿No? Conversando Si teónicamente Son tímidos No conversan Ustedes ¿No? Son tímidos Pagan callados Ahí que estaban Con su capucha Ahí o tapándose La cabeza ¿No? Por así decirlo ¿No? Yo espero Que así sean ¿No? ¿No? Por eso dicen Ser genuinos Así son ustedes ¿No? Y la mayoría No solamente ustedes Están La mayoría de alumnos ¿Ya? Ser tal como eres ¿No? Ustedes me están Demostrando Cómo son ustedes ¿Ya? Entonces No me digan Después Este No Pues todo Este Que no soy así ¿Ya? Eh Luego Saber escuchar ¿No? Este tipo de habilidad Consiste En prestar atención Sin distracción ¿No? Estar atento De lo que te dice Tu compañero Cuando te estás Conversando ¿No? No distraerlo No interrumpir Lo que él está diciendo ¿Ya? El otro tipo De habilidad Es La comunicación Afectiva ¿No? Es Saber Transmitir ¿No? Las experiencias Vividas Los sentimientos Que tienes Las emociones Tienes que saber Transmitirlos De una manera Educada Y entendido ¿No? Es decir Saber dar Y recibir Afecto ¿No? Recibir afecto Dar afecto A tus Tu compañero Tu compañera ¿No? Y el último Tipo de habilidad Es la habilidad Asertiva La asertividad En este tipo De habilidad De comunicación Nos dice La comunicación Es comunicar Con firmeza Y seguridad ¿No? Que no te tiemble Al hablar ¿No? Como algunos Que hablan De voz bajita Y con miedo Que parece Que tuvieran inseguridad Tiene que ser La comunicación Clara Directa Y oportuna ¿No? Que el otro Con el que estás Conversando Lo puede entender ¿No? Directa Y oportuna O sea En No en cualquier Hora Ni en cualquier Lugar Tienes que buscar Una hora adecuada Un lugar Armonioso Para que La otra persona Te pueda escuchar Y no se moleste O se amade ¿No? Este tipo De habilidad La asertividad Supone Tener confianza A precio Y querer Si es ¿No? Aunque este tipo De comunicación En este tipo De habilidad Tú controlas Tus emociones Comunicas Con claridad Y defiendes Tus ideales Defiendes Tus ideas ¿No? A veces Cuando estás Conversando No siempre Las personas Van a estar Con Acuerdo contigo Acuerdo con tus ideas ¿No? Tú tienes que saber Convercer Saberte defender Saber defender Tus ideas ¿No? Y aceptar Si te has equivocado Tienes que también Aprender a aceptar Tus errores ¿No? Esto no se hace Chicos No se me ocupe Esto no se hace ¿Ya? Entonces Esto ha sido todo ¿Hay alguna Alguna pregunta ¿Alguna pregunta Hasta aquí? ¿Hay alguna Pregunta Jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro chicos? Asumiré que Todo está bien Y que no hay problema Voy a asumir Que todos Han entendido Ya Todo Todo Voy a Encerrado Esto Este Vamos Aquí Todo Está 3 2 A ver A ver, ¿no? A ver Eh, voy a ir empezando esto ¿No? Entonces Sabiendo que ya, este Hemos terminado prácticamente ¿No? Lo único que me falta es, este Ver a ver Si ya terminaron de De llenar el Las preguntas Voy a compartir por ultima vez la pantalla Ahí está, ¿no? Vamos a la primera pregunta Que nos dice acá, vamos a actualizar A ver Dice aquí Eh... ¿Cómo define Las ideas sociales, no? No ha habido ningún cambio Cayo Pedro está aquí, recuerden que de aquí yo pongo la nota Por si acaso, ¿no? De aquí yo estoy poniendo, acá está su participación Debo no venir a profesor, ¿por qué tengo tal nota? Entonces, vemos que la primera pregunta No está Segunda pregunta no dice acá A ver, la segunda pregunta nadie respondió Eran tres nada más alumnos Ahora han metido dos más No Que tienen solamente cuatro minutos por haber llegado tarde No Eh... Vamos a ver, a ver Cuántos han respondido esto Solamente una pregunta Alcon, nada más No parece que no han encontrado Wikipedia No sé qué ha pasado ahí A ver ¿Cómo? ¿Como persona? ¿Crees que tienes habilidades sociales? Sí, no, ¿por qué? Sí ¿Pero por qué? Alcon no me está diciendo nada ahí No me está diciendo nada O sea que ella no tiene habilidades sociales, ¿no? Porque no sabe por qué, pues Y la última pregunta, ¿no? Vamos a ver, a ver Vamos a ver Pensando, ¿no? Eh... Seguimos aquí que nos dice Eh... Seguimos aquí que nos dice ¿Por qué crees tú que son importantes las habilidades sociales? No ha habido No ha habido Solamente acá tenemos esta palcón Que nos amplía Nos dice Para desenvolvernos mejor En diferentes Diferentes entornos ¿No? ¿No? Pues son... Eh... Son tres alumnos nomás que han participado solitas Nada más Lo demás Ahí está Bueno, pues eh... Esto ha sido todo joven ¿Ya? De ahí yo voy a colocar... Le colocaré su nota a la expectiva En base a su participación ¿Ya? Mira que está un poquito, ¿sabes? Ya... Pero bueno... Ya... Entonces eh... ¿Qué se puede retirar jóvenes? Se sució todo ¿Ya? Muchas gracias por participar chicos Ya... Podemos... Cuidarse... Cáncer... Ya... Se puede retirar... Sí... ¿Ya? Se puede retirar... Sí... Se puede retirar ya Ah... A ver... A ver... PINARES Ya... Ya... A ver... La clase ya acabó... PINARES Se puede retirar, ¿verdad? ¿Quiere llenar el cuestionario? Tiene dos minutos... Un minuto prácticamente... Ya... Ah... ¿Ya? ahí ya que yo colocaré la nota de participación en lo que tiene que ver la tutoría listo profesor voy a terminar ahí en algo ya está, ya bueno ya está, ya está yo tengo tiempo de tu asistencia ya se puede retirar después me voy a estar regresando a este planito joven ya, vaya vaya si profesor disculpe que tuve problemas con la conexión y recién los pude arreglar no se preocupe, ya yo me quedaré con Naomi vaya nomás, vaya nomás, vamos a ver que nada va bien a ver bueno no, me tengo más noticias para usted porque el foro ya se cerró el foro dura 25 minutos ya y prácticamente falta un minuto para que se cierre el foro ya se cerró el foro ya ya no tienes participación prácticamente tienes que presentar tu justificación porque llegaste tarde pues este eh aquí no pero la verdad solamente el tema más o menos para que lo sepas ¿no? han sido las habilidades sociales ¿no? no los vitaminas por verdad las habilidades sociales ¿no? que nos dice que son un conjunto de comportamientos ¿no? ante la exigencia de diversas situaciones ¿qué situaciones? situaciones de reales realizadas la vida diaria con la inteligencia la destreza y con gracia ¿no? ¿no? ¿cómo se emplea se emplea las habilidades sociales? al iniciar una y terminar una conversación ¿no? al hacer preguntas al fomentar el juego participativo al saber convencer a no tener conductas inadecuadas cuando practican los valores y buenas costumbres ¿no? tipos de habilidades son 5 falta de la empatía ser uno mismo saber escuchar saber comunicarse efectivamente y la asertividad la empatía es la habilidad social fundamental porque es ponerse en el lugar del otro para una comunicación empática una comunicación de igualdad abonecia la autoestima este tipo de habilidad social ¿no? mejora el trato con los demás y soluciona los conflictos ¿no? en este tipo de habilidad se expresa lo que piensas y lo que sientes mientras tanto eh el la siguiente tipo el segundo mismo ¿no? es la comunicación es comunicar y aceptar la información de uno otro ¿no? cuando tu conversas y aceptas la información de los demás eh ser genuino tiene que ser una comunicación genuina ¿ya? eh y ser tienes que ser ahí tal como eres sin mentirle a nadie ¿ya? luego de esto tenemos aquí también hemos hablado Naomi Aquino sobre eh la la el tipo de habilidad de saber escuchar ¿no? prestar atención cuando estás conversando sin distracción sin interrupción ¿no? tienes que aprender una vez que conversas a saber a no distraer a a su a su compañero a su amigo a su pareja con el que estás conversando ¿no? y no interrumpir lo que él está comunicando ¿no? y por último tenemos también hablamos sobre la comunicación afectiva ¿no? que es saber transmitir ¿no? transmitir a través de la comunicación tienes que saber transmitir experiencias sentimientos emociones es decir saber dar y recibir afecto ¿no? y por último el último tipo de habilidades sociales que es en la que hicimos la clase este Naomi es la asertividad ¿no? es la comunicación con firmeza y seguridad este tipo de habilidad tiene que ser clara directa y oportuna no sea clara deseo que lo puedan entender los demás oportuna quiere decir que no en cualquier momento lo pueden llevar a cabo ¿no? tiene que ser este un lugar especial o una comodidad ¿no? este tipo de como de habilidad ¿no? supone tener confianza que tengas confianza apreciación y quererte ¿ya? tienes que aprender a controlar tus emociones durante este tipo de habilidad ¿ya? controlar tus emociones saber comunicarte con claridad ¿no? ¿no? eh defender tus ideales y aceptar tus errores ya Naomi aquí ¿no? esto ha sido todo Naomi aquí ¿no? de eso se ha tratado el tema de hoy día en el que prácticamente has venido para decir hola y chao nada más ¿no? pero eso ha sido el tema ¿no? eh eventualmente no tienes nota de de participación ¿no? ya que eh la participación dura solamente 25 minutos el foro ¿no? eh en el que no no has participado hoy día bueno ya cada uno tendrás que presentar tu justificación de porque han venido muy tarde ¿no? y esto ha sido todo Naomi aquí ¿no? eso es todo lo que hemos hecho yo te puedo retirar Naomi aquí ¿no? ya no hay problema te puedo retirar ¿no? bueno así son los chicos pues no sabemos qué es lo que hacen no sabemos obviamente que los padres están trabajando pero la pregunta es bueno que yo tenga entendido eh Naomi no estaba en el aula de 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 no sé como es Naomi aquí ¿no? eh lo demás tampoco quiero valerá por ahí se pone su camarita por una compañera no me acuerdo que en este salón no había no había ni una mujer ¿no? pero bueno pues espero que que mejoren su conducta y que no pase nada extraño pues eso fue todo nos vemos por favor con